Tiene 73 años, 3 hijos, es un conocido médico de nuestro medio. Médico, cardiólogo, intensivista, 38 años, en el Hospital Paster, promotor de su CTI. A nivel departamental, directivo y presidente por muchos años de la Asociación Médica de San José, también impulsor del sanatorio, con que esta motorista cuenta actualmente en nuestra ciudad. Inicios políticos en el Partido Demócrata Cristiano, luego el Frente Amplio, y desde prácticamente su conformación, en el Partido Independiente. Es el doctor Luis Noya, candidato a la Intendencia, precisamente, por el Partido Independiente, en las elecciones del próximo 27 de septiembre. Bienvenidos, amigos, a una nueva semana de San José Elige 2020. Finalmente, en este lunes, los estamos invitando a recorrer junto a nosotros, y hasta el próximo 27 de septiembre, este camino que les proponemos de lunes a viernes, desde las 21 horas, a través de San José Ahora, a través de Facebook Live, a través de Vera TV, compartir con los candidatos a la Intendencia, próximamente también con los candidatos a alcalde, posiblemente también candidatos a la Junta Departamental, para que, de alguna forma, este espacio, como les hemos dicho en estos últimos días, les sirva como aporte, como insumo, para esa decisión que todos tendremos que tomar el último domingo de septiembre, con respecto a quienes regirán nuestros destinos y los destinos de nuestros territorios, departamentos o municipios, por los próximos 5 años. Como les decíamos en la introducción, la charla hoy será con el candidato a la Intendencia por el Partido Independiente, doctor Luis Nocio. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, saludos a toda la audiencia y a ustedes. Muy amable. Muchas gracias por recibirme. Por favor, un gusto. Doctor, quiero empezar con algo puntual. Durante la semana pasada, trascendió la posibilidad de que usted se bajara de la candidatura. ¿Se ha disipado en estas últimas horas esa posibilidad o sigue sobre la mesa? Bueno, se han ido cumpliendo las condiciones que nosotros establecimos, que no eran locales, ¿verdad? No lo quiero cortar, justamente, explíquenos qué había generado esa posibilidad también. Exactamente, a eso iba. Resulta que dentro del partido, inmediatamente luego de la derrota que tuvo el partido, y digo derrota porque cuando un partido pierde una masa de votantes tan grande, tiene que rápidamente analizar cuáles fueron las causas de esa derrota, ¿verdad? De esa pérdida, de esa pérdida de confianza del electoreado para poder seguir integrado al partido. Nosotros nos fuimos a Montevideo, al otro día nos reunimos con 4 o 5 compañeros, algunos de ellos viejos dirigentes míos desde los inicios de hacer política, que también estaban en el partido independiente en este momento, y bueno, establecimos que era necesario hacer un análisis, no para enjuiciar a nadie, no para cuestionar a nadie, sino para conocer las fallas que tuvimos, ¿verdad? Y cuáles fueron, fundamentalmente, las que precipitaron toda esta situación. Eso fue interpretado como un revanchismo, cosas que están muy lejos de nuestro espíritu, y ahí se fue generando, ¿verdad?, todo un análisis, una puesta en discusión, puntos de estrategia dentro del partido, que llevó a conformar un grupo, que nosotros llamamos la corriente integradora, porque integra opiniones de distintos compañeros, dado que habíamos percibido que en la mesa ejecutiva nacional, muchas veces se tomaban decisiones y orientaciones políticas que estaban lejos de la opinión de las bases, ¿verdad? Y bueno, eso llevó a una situación tensa, nosotros planteamos la necesidad de que se discutiera, se eligiera una nueva mesa ejecutiva nacional, cosa que se va a hacer, se pospuso, cosa que se va a hacer recién a fines del mes de octubre, que va a coincidir, lamentablemente, con las elecciones departamentales, y establecimos la necesidad de manifestar nuestras diferencias a través de una nueva corriente dentro del partido, que busque, percibimos, decía al principio, que en esa mesa ejecutiva nacional, si bien asistían la juventud, las mujeres, el género, digo, representantes de género y representantes del interior, no concurrían orgánicamente como organizaciones del partido, ¿verdad? Es decir, uno de los jóvenes integraba, pero muchas veces no tenía voto y pudimos analizar la necesidad de integrarlos a un movimiento donde la juventud se organizara a través, que se llama, del Grupo Ideas, el Grupo de Género de Mujeres, se organizaran también en una agrupación dentro del partido, como también la importancia que tenía para el partido el movimiento ecologista, que había cuestionado seriamente la postura del partido en oportunidad de votarse lo de aratidismo, ¿verdad? Y bueno, que también de alguna manera tenía voz, pero no tenía voto, y consideramos que en un partido era necesario que todos esos movimientos dentro del partido se organizaran para poder tener una representación genuina de ese tipo de electorado y poder trabajar. Así surgió la corriente integradora. Enviamos una carta, fuimos un poco cuestionados por esta actitud que se interpretó como, repito, ruturista y en absoluto, porque cuando uno se quiere ir del partido se va, y más cuando el partido pierde. Pocos se quedan en el partido, ¿verdad?, cuando tiene una pérdida tan importante. Y bueno, presentamos una carta, esa carta fue analizada, en los días de hoy estaría integrando nuestro pedido a la Corte Electoral de generar el sub-lema que permita a las distintas corrientes presentarse en lo departamental. Sería solamente en San José en primera instancia. El partido, a nivel nacional, como partido independiente, bajo el lema Partido Independiente, va solamente en La Valleja, con la señora Estrella Cabana, y en San José, que vamos nosotros. Claro. El Montevideo va a una coalición, ¿verdad?, impulsada sobre todo por referentes del Partido Nacional, bajo el lema Pi, pero en realidad es otra estructura, ¿verdad? Sí, sí, claramente. Es distinto. Que la candidata no pertenece, Laura Raffo, no pertenece al Partido Independiente, ¿verdad? Sí, sí. En San José la idea fue hacer un lema, Partido Independiente, un Zulema, Corriente Integradora Independiente, y agrupaciones, donde podrán estar las agrupaciones ecologistas, de género, claro, claro. Y de localidades como Ciudad de Plata, que consideramos que es muy importante. Sí. A los efectos de poder generar un espacio dentro del liberativo comunal. Está claro. Y en definitiva, digamos, el partido y esta corriente podrán participar de esa elección de alguna forma interna del Partido Independiente de octubre. Exactamente. Además, doctor, yo recuerdo que el Partido Independiente se encaminaba, y ya metiéndonos en la elección departamental, a no tener el candidato. Sí. Sin embargo, con las últimas de cambio, si la memoria no me falla, apareció su nombre, su figura, incluso usted mismo impulsando la generación de la convención departamental para que pudiera tener el candidato. Si la memoria no me falla, insisto, usted decía, bueno, si no fue tan mal a nivel nacional, no tener el candidato en el departamento sería... Peor. Casi la desaparición del partido a nivel departamental. ¿Está cumplido el partido con participar o puede aspirar a algo? Nosotros creo que podemos aspirar a bastante. ¿No? A bastante. A bastante, digo. A ver. Porque creo, primera cosa, el electorado está confuso, en realidad confuso no es la palabra, ¿verdad? Está duda de cuál es su postura, pienso yo, en un análisis y las encuestas me lo están confirmando. Bueno, hay un 24% de indecisos. Exactamente, hay un 24%. Es muy difícil esa población que votó históricamente al partido nacional, a Chirucci y a otras corrientes, ¿verdad? Que en este momento está muy cuestionada en lo personal de esa población de seguir este lineamiento luego de la ruptura que tuvo el partido nacional que recordemos que dejó afuera a direcciones, ¿verdad? Sí, sí. Entre corrientes hubo tensión. Lo mismo pasa dentro del Frente Amplio. Y bueno, creo que ese 24%, si bien pensamos de que en definitiva a la larga van a ir hacia los partidos que históricamente han optado, ¿verdad? Pensamos que nosotros podemos tener un impaso importante y ahí podríamos empezar a participar de la vida política de este departamento. Lamentablemente, la legislación electoral es muy mala. No ayuda a los partidos por ver votos. Yo creo que no es el problema que ayude a los partidos, sino que no le da posibilidades a la ciudadanía de elegir los candidatos que piensa, ¿verdad? No permitir el voto cruzado. Por ejemplo, es claro, en las alcaldías. En las alcaldías, mucha gente es del Partido Nacional, del Frente o de cualquier otro partido, pero conoce a una persona de la localidad que por lo general está vinculada a la actividad social, de servicio a la comunidad y que sería un candidato ideal para esa comunidad, candidato alcalde, me refiero, y no se permite el voto cruzado a la intendencia y a la alcaldía. Quiere decir que lo que se quiso hacer la legislación del tercer nivel de gobierno, ¿verdad? Que era que la población pudiera estar representada, en realidad no lo logró. Y encima de eso todavía una vieja normativa que el partido que gana las elecciones, si sea por un voto, se lleva la mitad más uno. Automática en la Junta. Automáticamente la mitad más uno. ¿Habías pensado en eso cuando le planteaba la pregunta? Claro, son todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Claro, claro. Y los demás partidos, lógicamente, tendrán que repartirse la mitad menos uno de los votos que quieren, o menos todavía si la votación del partido es muy grande, cosa que no va a pasar. ¿Ve viable que esa normativa en algún momento se pueda modificar? Porque parece bastante injusta con respecto a los partidos. Ahí va. Con lo que en definitiva es la expresión de la población. De la población, exactamente. Yo creo que el gran problema que tiene la normativa electoral es que no interpreta la necesidad de la gente y la gente cada vez es más crítica, no se deja llevar, analiza los problemas, ¿verdad? Por muchos factores, porque la comunicación de ustedes, los periodistas, llevando durante todo el año la información a la gente, va viendo la realidad política y va haciendo sus conclusiones y cuando llega a las elecciones queda encorsetada en la estrategia del sistema electoral. Sí, sí. Doctor, pensemos en esa situación de llegada del Partido Independiente por lo menos a la Junta Departamental. Entiendo que ese es un objetivo. El objetivo es tener la Intendencia, ¿verdad? Bueno, está bien. Digo, nosotros estamos trabajando para obtener la Intendencia. No lo quiero descartar, en definitiva, usted no entiende a que... Somos realistas, ¿verdad? Sobre todo yo que vengo de una profesión que tiene que evaluar, ¿verdad? Todos los riesgos y los beneficios y ponerse en el término justo, ¿no? Pero bueno, pensemos, bajo el espíritu de querer cambiar la política departamental, aspiramos a la Intendencia, pero también aspiramos fundamentalmente también a tener una representación que la población, que el votante, nos dé un espacio para poder integrar la Junta Departamental y no vamos a defraudar. Pero pensemos en grande, pensemos en definitiva en la Intendencia o donde sea en definitiva que tenga posibilidad de actuar el partido en este periodo. ¿Cuáles son los ejes, los lineamientos principales? En definitiva, para que la gente sepa qué propone a la población el Partido Independiente. Digo, nosotros, un apartado previo, ¿verdad? Queremos tener un programa que lo estamos construyendo todavía, queremos tener un programa que permita a las colectividades ganadoras, ¿verdad? También tomarlo, ¿verdad? Es decir, por lo tanto, aspiramos a que los programas se implementen de tal manera del partido que gane la Intendencia que permita el diálogo con los demás partidos, ¿verdad? Es decir, yo creo que empezando por la propuesta primaria nuestra que es una auditoría, lo primero, es decir, el otro día decía, bueno, en todo proceso de análisis lo primero es la auditoría para saber dónde estamos. Sí, sí, claro. Porque podemos estar muy bien informados de la situación económica pero nunca es suficiente eso para establecer qué es lo que vamos a hacer. Claro. ¿Verdad? Hay varias variables locales, ¿verdad? De un gasto inadecuado en algunos lugares, ¿verdad? Que se analizará en la auditoría y variables nacionales, lo están diciendo de las mismas prensas, de las limitaciones que va a tener el gobierno nacional con las partidas presupuestarias para la Intendencia. Así que lo primero es una auditoría, saber los recursos que se van a disponer, saber cómo se va a gastar esa plata. Tenemos ya un problema de base que es un déficit importante y acumulado en los últimos tres periodos o dos periodos y pico, que es significativo, cerca de los 300 mil dólares, ¿verdad? Y que es muchísima plata y que eso sale de los contribuyentes. El gasto desmedido fue de plata de los contribuyentes y tratar de salir de la situación económica actual también lo van a pagar los contribuyentes. de qué manera tiene la Intendencia haciendo un buen uso de los recursos económicos que paga cada contribuyente en sus impuestos, contribución patente y los recursos nacionales que también son contribuyentes. Quiere decir que la auditoría es vital. No una auditoría para cuestionar a nadie, para hacer responsable a nadie, porque pienso que de la confrontación no logramos opiniones unánimes para poder salir adelante. Es una palabra la auditoría que por lo general digamos tiene como esa carga de cosa inquisitiva. Sin embargo parece una cuestión natural. Auditoría es saber los números en realidad. ¿Dónde uno está parado? Porque uno puede presupuestar una cosa y después se entera que había otro gasto en otro lado. Lo segundo es que el gasto tiene que ser responsable. No podemos nosotros tener gastos en pavimento con mal balastro. ¿Verdad? Entonces quiere decir que hay que establecer determinadas normas por sector para el gasto que sea adecuado. Hay que evaluar si la maquinaria que tiene la intendencia está en funcionamiento o se perdió. ¿Cómo se va a reponer para evitar las tercerizaciones que por lo general son incontrolables? ¿Verdad? Y requiere además de existir controles especiales de la intendencia y gente además que tendrá que hacer su control. Lo tercero me parece importante es poner y era lo que decíamos al principio en consideración de los demás partidos. No se ha hecho nunca. Se habla de participar pero en realidad no nunca se participa con todos los partidos para decir bueno vamos a hacer un plan de gobierno para cinco años de gobierno departamental para cinco años con un plan de inversiones que vamos a tratar porque nunca se sabe si se puede cumplir. pueden aparecer imprevistos como este pero que se van caminar a esto. Vamos a priorizar tales zonas vamos a priorizar tales áreas de la intendencia y los recursos que vamos a disponer serán ellos. ¿Y esa participación del resto de los partidos en qué cosas se concretaría? Me parece que primero en el análisis del presupuesto ¿verdad? por supuesto el intendente electo tiene la potestad de establecer cuáles son sus prioridades pero dentro de las prioridades que establezca el intendente electo yo creo que los más partidos pueden aportar también normativas para el plan propuesto. ¿Y usted contempla en ese marco que por ejemplo un eventual gabinete del partido independiente pudiera tener gente de otros sectores políticos? Si nosotros fuéramos sí porque hay gente muy buena en el departamento para desempeñar la función. porque en definitiva cuando un gabinete departamental funciona bien ¿quién es el que se lleva el beneficio? En primer lugar la población y en segundo lugar el intendente. Sí, sí está claro de todas formas convendrá conmigo que suele ser digamos un discurso habitual de los políticos y después no se concreta no se concreta pero también es cierto que hay que reconocer que el intendente lleva sobre su mochila malas gestiones de sus mandos médicos y creo que eso es lo que tienen que entender los partidos le toque a quien le toque y sobre todo quien hace el liderazgo por utilizar una palabra de la intendencia que en definitiva una buena gestión es beneficiario para él su partido y la población. Está claro ordenado a la casa de alguna forma en definitiva encaminado el presupuesto con esa participación interpartidaria es el organigrama consideramos que la intendencia tiene un organigrama muy disperso con direcciones amplias y algunas no las voy a detallar ahora pero son como 12 o 13 más o menos pero pensamos que fundamentalmente debajo de la intendencia esto lo hizo Chirucci tenía la parte de la costaba la contadora justamente que es la secretaría de la intendencia que tiene que tener un perfil contable por donde se analicen todos los gastos de las demás direcciones antes de llegar a la consideración del intendente y antes de llegar a la consideración de la junta bueno esto es parte también de ordenar la casa es parte de ordenar la casa por supuesto creo que uno de los problemas es ese la secretaría que tiene que ser un área contable importante no resolutiva pero si informativa de la intendencia tiene que estar en el organigrama debajo de la intendencia donde tendrá los asesores jurídicos los asesores contables a ambos lados y debajo las direcciones las direcciones pensamos nosotros lo estamos discutiendo todavía eso pero por eso no tengo un organigrama exacto pero las direcciones creo que se tienen que reunir de este reducir algunas de ellas tienen que complementar y crear sus direcciones ¿verdad? por ejemplo la de cultura la de cultura tiene no solamente la cultura de los espectáculos del día el caucho que habla sino también toda una serie de programas en la cual puede estar integrado también el turismo de alguna manera bajo una subdirección específica porque en definitiva es cultura también y San José es un departamento que tiene una cultura tiene un turismo de cultura y turismo de historia y creo que es el perfil que tenemos indudablemente ahora permítame usted hablando de esto de las direcciones plantea claramente una reorganización lo cual no significa un recorte una disminución de las direcciones como muchos candidatos están planteando puede llevar a eso puede llevar o no puede llevar a eso yo creo que tiene que llevar a eso creo que tiene que llevar a eso lo que tenemos que potenciar son direcciones y ahí viene el tema que cada subdirección y cada dirección tiene que presupuestar su primero hacer un programa de su desarrollo de los cinco años que es lo que va a priorizar que todos los años cambiemos y el día la fiesta del mate la hacemos si no la hacemos si hacemos la fiesta cómo se va a financiar qué sponsors tienen que tener porque la intendencia no puede poner plata del contribuyente usted ahí plantea que cada uno de los directores sus direcciones haga un presupuesto haga su presupuesto su presupuesto le pregunto esto porque hemos tenido episodios bastante llamativos en algún caso en la junta departamental apoyado por la por la hacienda y por apoyado por la secretaria el área contable ¿verdad? claro no, le consultaba esto y así encapié porque hemos tenido algunos episodios en la junta departamental en este periodo de directores que han sido llamados a salas a explicar diferentes temas y ante la consulta sobre si sabían qué presupuesto tenían en sus reparticiones dijeron desconocer cosa que llama poderosamente la atención yo creo que ahí está justamente el problema que hace uno si en definitiva no sabe con qué dinero cuenta si en esta casa somos 10 directores o 15 o 12 o 13 directores y no sabemos lo que gastamos cada uno cómo la dirección general va a poder establecer cuál es el presupuesto nacional departamental que tengan esa iniciativa ellos que tienen que tener la responsabilidad además la iniciativa y la responsabilidad la subdirección la dirección que engloba varias subdirecciones y luego tiene que estar el visto bueno de la secretaría general para poder ser para poder ser aprobado bien doctor hábleme de algunas acciones que serían ejes de una administración del partido independiente cuáles son las principales líneas de acción de trabajo lo que pretenden en definitiva como departamento a partir de esas formas bueno además del abc como dicen sí claro claro pero antes de irse a otras áreas le pregunto con respecto a eso cuál es la idea lo hemos dicho con todos los candidatos en estos días o sea temas que si bien digamos son fundamentales de la intendencia son muy pesados la gente debate discute decide el voto en buena medida en base a este abc creo que primero tenemos que me gustaría que los partidos definieran cuál es el objetivo del departamento de San José en la economía nacional y en el desarrollo del departamento ¿verdad? porque ahí cambian muchas cosas ¿no? vamos a dedicarnos al turismo vamos a dedicarnos a la producción al área industrial este digo creo que ahí tenemos que definir un gran tema de desarrollo del departamento que se pueden implementar o complementar ¿verdad? entre todos me parece que ese es un tema que todavía no está definido porque hablamos San José turístico o San José lechero San José frutícula frutícula o no sé otro tema tú dices que eso no las autoridades no lo han tenido claro yo no lo tengo claro no sé si los demás lo tienen claro yo no tengo claro cuál es el objetivo de San José entonces bajo esa de esa premisa creo que primero es cumplir el ABC de la Intendencia caminería basura recolección y servicios ¿verdad? lo que es que ahí también hay propuesta y después establecer dónde vamos a priorizar fundamentalmente el gasto ¿verdad? el gasto que fuera de lo que es caminería de lo que es recolección de lo que es alumbrado y de lo que es servicios básicos ¿y su idea cuál es? ¿hacia dónde debería orientarse el departamento? ¿esa confusión que de alguna forma usted dice puede existir? tenemos un departamento muy especial porque tenemos un área del departamento montevinianizado ¿verdad? palabra difícil no sé por qué la usé pero todos la entendemos ¿verdad? que es ciudad de plata ciudad de plata tiene una realidad sumamente particular tiene una incidencia tremenda en el departamento y sobre todo en lo electoral y sobre todo en lo electoral ¿verdad? con una población que no siente muchas veces San José con una población que muchas veces está registrada y con su cédula en Montevideo ¿verdad? con una población carenciada en cuanto a recursos de la intendencia de infraestructura de la intendencia y con una región peleada con el gobierno nacional muchas veces cuando son de palo distinto ¿no? hemos vivido la experiencia del saneamiento ¿verdad? y de las calles en los últimos tiempos ¿verdad? entonces me parece que hay que priorizar áreas del departamento ¿verdad? ciudad de plata es un área del departamento la zona de libertad es un área que está muy armada me parece a mí igual que Rodríguez que la zona de Rodríguez y toda la ruta 11 hacia Canelones ¿verdad? creo que la zona norte del departamento tiene que adquirir otro desarrollo si bien es cierto que yo estoy muy vinculado a la zona de Malabrigo y el Ciel de Apolía pero creo que tiene un potencial importante ¿qué es lo que yo priorizaría? si estuviera bueno primero un un emprendimiento emprendimientos que generen que la producción primaria tenga un proceso de producción interna digamos de lo que se puede decir de manejo interno es decir no solamente la fruta que produce las naranjas que bueno en este momento están cuestionadas sino que se puede avanzar más hacia la producción de jugos y otras cosas más creo que eso es lo primero que habría que estudiar qué industrias hay qué industrias generan mano de obra y qué industrias le dan valor agregado a la producción del departamento el segundo aspecto es el turismo y lo definiré por el turismo natural tratando de llevar a San José a un departamento natural y ahí hay muchísimo para hacer no solamente en Ciudad de Plata en los humedales sino y ahora está todo el movimiento de los tucutucos ¿verdad? por Arasatí y una cosa que para mí está olvidada y que es terrible para el departamento son las areneras sobre el río que están perdiendo territorio porque las areneras están haciendo extracciones sobre una autorización que fue en el año 99 en 1999 sin los estudios medioambientales la ley establece que no se puede extraer arena hasta un metro encima de la cuota máxima del río y se está haciendo mucho más abajo es mucho más profundo eso quiere decir que cada crecida del río de la plata se lleva un pedazo de tierra y a nivel departamental San José tiene un turismo que es el turismo histórico San José tiene una rica historia cultural y histórica propiamente dicho que fue el primer departamento fue la primer capital del Uruguay no sé si la gente lo sabe durante tres meses allí se estableció la asamblea constituyente allí está el primer monumento a Artiga el primer monumento a Artiga en la ancianidad que además es un retrato exacto de un dibujo de un francés creo que es que tiene me lo pasaron el otro día el dibujo donde Nantes lo tomó como referente y ahí tenemos un evento y ahí se une al día del gaucho un evento que fue la partida del éxodo porque el éxodo San José en el paso de la arena en el paso del arenal mejor dicho porque ahí se gestó con la vida de los gauchos atrás de su líder el criterio de la nacionalidad Uruguay quedó solo del gobierno argentino al misticio con el IO con el gobierno portugués quedamos sin patria sin nación y ahí surgió el criterio de orientalidad y de nación uruguaya creo que tenemos que rescatar para poder darle otro contexto al departamento lo mismo que Tacuarembó se conoce por la fiesta del gaucho y Durán no por qué y San José por qué no puede unir su día del gaucho con el evento del éxodo del pueblo oriental rescatando ese valor histórico trascendente y haciendo de San José una ciudad que tenga para mostrar un turismo de un día de dos días de pasada o como sea que creo que tiene mucho para por eso es un concepto que me parece digamos se ha arrastrado durante las décadas un turismo de pasada me parece digamos que es resignar también las posibilidades del departamento que pueda captar en definitiva tiene mucho para dar yo calculo que sí pero no hay que es lo que no hay lo que hablaba al principio no hay una política de turismo comprendo y con respecto al éxodo siempre me quedo pensando porque hasta no hace muchos años vivía cerca de allí que hay un triste monolito recordando solitariamente ese estudio hay un proyecto y no hay prácticamente nada el 23 de octubre ando a la búsqueda de un proyecto de un monumento de Romero y Righetti verdad que se ha perdido ahí pero que lo quiero rescatar estuve hablando con Fasani que comparte con nosotros llevar el día de Gaucho para esa fecha y darle una impronta nacional trascendente del nacimiento de la patria está muy bien déjeme terminar con una pregunta no sin antes decirle que vamos a tener una segunda entrevista más cercana a la fecha de las elecciones pero hace algunos días con la doctora Mariano Bataglino arrancábamos hablando sobre por qué tantos médicos están en política cuál es su respuesta más allá de los intereses partidarios que usted me mencionaba al principio ¿por qué pasa eso? no creo que en el caso de Bataglino y en el mío sea por plata primera cosa ¿no? con quien compartirán seguramente igual de trabajo seguro si bueno yo ahora estoy retirado bien está bien está bien pero personalmente creo que y voy a no me quiero levantar la bandera ¿verdad? no pero adelante no hay problema pero hemos aportado mucho al departamento yo me acuerdo cuando vine a San José el sanatorio Sociedad Anónima era una casa privada hemos hecho un sanatorio que fue uno de los mejores del departamento del país hicimos un CTI un centro de diálisis es decir hemos trabajado siempre por la comunidad en una organización en la que en el día que nos jubilamos no nos llevamos nada yo no soy dueño del sanatorio soy simplemente un trabajador que tenía la potestad de decidir eso sí ¿verdad? entonces creo que hemos aportado hemos trabajado en otras áreas y personalmente es una cosa que creo que la doctora también lo llevamos en la sangre digo queremos seguir aportando este a la creación de 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 estructuras y de y de proyectos de vida y de comunitarios que puedan servir a la comunidad no creo que sea el interés pecuniario ¿verdad? sí, sí en lo personal no es en absoluto hay la vocación de servicios que de alguna forma a mí es un tema que me gusta mucho estoy trabajando en una comisión en mal abrigo por el trencito he planteado acá sí a veces me da vergüenza hacer estos planteamientos ¿verdad? ¿por qué? porque claro porque uno dice está loco tenemos una vía férrea que va desde Raigón hasta Soler ninguna ciudad que tenga una vía férrea de esa la va a tirar la tendría desaprovechada la estaría usando un medio de transporte suburbano y suburbano que sería ideal ¿cuál es la idea en ese sentido? poner un tranvía estoy tratando se me fue ahora el embajador de Inglaterra se jubiló que era una persona que estaba muy interesada en este tema que circule de Raigón a Juan Soler sí o antes utilizando la vía que está en desuso de un tranvía que es de muy liviano peso ¿verdad? para transportar gente que saldría a Raigón pararía en varios lugares de la ciudad y terminaría nada menos que en la terminal sí, sí nada menos que en la terminal pero espero plantear digamos como un servicio de transporte público de transporte urbano como un servicio de transporte urbano que no deja de ser una atracción turística porque sería el primer tranvía del Uruguay en estos tiempos sin duda que sí mire ese dato no lo tenía nos quedamos con eso y con el compromiso de en unas pocas semanas estar volviendo a conversar gracias doctor muchas gracias a ustedes por la oportunidad y quiero saludar a toda la audiencia muy amable muy bien amigos hemos conversado con el doctor Luis Noya candidato a la intendencia por el partido independiente a ustedes la invitación para mañana martes 21 horas aquí en San José Ahora a través de Facebook Live a través de Vera TV para compartir la segunda edición que será de este ciclo en esta semana de San José Ahora Elige que pasen muy bien de San José Ahora Gracias.